Si gente, nuevo evento y ya tenemos a Ofanimon X para todos O sea, lo pueden sacar todos con cubos dorados Que tienen que hacer para sacar a Ofanimon X Tienen que sacar acá, tocan acá, ven, cambian todos los cubos Le iban a obtener a Ofanimon X, este Digimon que va a ser el nuevo Digimon meta Obviamente, pero es un Digimon que está muy caro En Argentina sale casi 300 mil pesos tener a este Digimon O sea, dos copias de este Digimon, es una locura Serían más o menos, creo que 200 dólares Estamos hablando de este Digimon completo Sacando que no va a estar el X, que quiere decir Que sin sacar el núcleo X, o sea, 200 mil pesos Lo que vale este Digimon en Argentina es una locura Pero bueno, vale la pena, si, vale la pena Yo lo sacaría, yo sacaría a Ofanimon Necesitaríamos dos copias de cinco estrellas Es un total de 200 mil Para que más o menos vean cuánto cuesta en su país este Digimon Que serían 200 dólares Y el evento está, pero increíble Salió algo nuevo en el evento también ¿Qué es esto? Esto sería lo nuevo también que está en Digimon ¿Qué podemos cambiar? Cualquier cubo que tengamos Acá de los banners especiales Ven, tenemos a Dukemon, Dynasmon Cualquier cubo por cubos dorados Esto es algo nuevo que no lo había visto Lo vi después de cerrar el stream a la noche Así que gente, todos los días estamos a las 6 de la tarde en stream Y bueno, pueden cambiar cualquier cubo especial que tengan ustedes Creo que está hasta Alfamón También me parece que lo pueden cambiar Sí, está Alfamón Y bueno, lo pueden cambiar por cubos dorados Todo esto para sacar a Ofanimon X Yo les dije, va a salir Ofanimon X como un regalo Que casi es un regalo Ofanimon X Es un cambio nuevo en el juego Y bueno, ustedes pueden cambiar a Ofanimon X Ahora les voy a mostrar cuánto vale Ofanimon Acá podemos comprar a Ofanimon normal Miren, cuesta 648 yenes Sáquenlo cuánto vale esto en la moneda de su país Pongan el intercambio Y bueno, miren, Ofanimon normal Tienen que sacar un total de 5 cubos O sea, serían 10, perdón 10 cubos Y ya tendrían un Digimon X Al nivel de 5 estrellas en fusión Una locura, una locura eso Pero bueno, acá en Argentina Para que vean cuánto vale Creo que vale, es un total de 350 mil pesos Este Digimon Porque va con los impuestos Así que es una locura Pero bueno, yo sacaría este Digimon Yo lo sacaría Tenemos el evento del circo que llega a Digimon Primero, de izquierda a derecha Como siempre, para completarlo Ahí lo que tenemos que hacer es eliminar al jefe Al jefe que está en el primer calabuso de todos Que ayer me encontré en stream Al mejor jugador de todos los servidores Acá ven Tienen que eliminar este Digimon Y van a recibir una recompensa Pero seguramente a final del evento Ahora, segundo Vamos acá También acá tenemos que cambiar estos tazos Esto sería la tienda del evento Cambiamos estos tazos Por... Tenemos, miren, esto es increíble Tenemos Rubi, tenemos cartas Tenemos chip también Tenemos ticket Tenemos chapitas para despertar Y tenemos algo especial también Que es un cubo de Doofmon Yo no digo que lo gasten acá Si ustedes lo quieren gastar Lo gastan Pero el cubo de Doofmon Se consigue en el calabozo de metal Etemon Así que si ustedes quieren conseguir más cubos acá Lo pueden cambiar Porque no me resulta que sea tan complicado Porque ya se viene Doofmon X También otro Digimon Que locura Se vienen todos los Digimon juntos Bueno, esto sería la tienda del evento Cambien lo que ustedes necesiten Yo lo cambio por las cosas que yo necesito Pero bueno, ustedes cambien por lo que ustedes necesitan Si me preguntan a mí Chapitas Ticket Hay un montón Hay varias cosas que ustedes pueden cambiar Y ahora también tenemos el rompecabezas De Digimon ¿Qué tenemos que hacer? Conseguir estas fichas Que las conseguimos en el evento En cualquier parte del evento Y tirar Y vamos a recibir varias fichas Podemos recibir por una ficha esta Cuatro piezas Cuatro piezas que vamos a conseguir Es un montón Se puede completar Yo ayer casi lo completo Compré Tres mil nada más Y listo, gasté Y bueno, casi completo Todas las piezas De este rompecabezas Así que está bastante bien Yo pensé que era imposible Pero no Se puede pasar Está bastante bien Si tienen muchos cubos Vale la pena hacer esto Ahora Pasamos a lo siguiente Al medio ¿Qué es el medio? Tenemos que conseguir petardos Y con esos petardos Vamos a lanzar los petardos Y bueno Va a haber Fuegos artificiales En el cielo Pero también lo importante de esto Es todas estas recompensas Tenemos que conseguir Veinte petardos más o menos Y vamos a recibir Todas estas recompensas De veinte para arriba Es cuando inicia Todas las recompensas Hasta ochenta En ochenta es una locura Quince tickets Y treinta cartas especiales Eso está muy bueno Así que bueno Estas serían las recompensas Pueden compartir Todos los días Igual yo esto Se lo voy a explicar en stream Todos los días Seis de la tarde Vamos a estar en Twitch Vamos para atrás Ahora lo siguiente ¿Qué es esto? Esto tiene que hacer Misiones Y acá ya tenemos a Ofanimon X Un disumen que debe estar Increíble Pero todos los días Todos los días Lo que vamos a tener que hacer acá Es hacer misiones Y todos los días Vamos a reclamar Estas recompensas ¿Ven? Todos los días Se van a desbloquear Estas recompensas Porque dura Diez días el evento Una locura este evento Así que acá Creo que vamos a recibir Creo que es Ofanimon X No quiero decir Cuántas piezas Ni nada de eso Porque no lo sé Pero pienso que pueden llegar a dar A Ofanimon X Ojalá que den A Ofanimon X Pero bueno No tengo Ofanimon Así que no me sirve Ofanimon X Pero bueno Si llegan a darlo Lo voy a guardar Y nada Tienen que hacer Misiones Y nada más Súper sencillo Vamos a lo siguiente Que sería esto ¿Qué es esto? Es también Es misiones de eventos Misiones de eventos Misiones diarias Que tenemos que ya las complete Y tenemos misiones Semanales Que estas misiones En realidad van a durar Es un total de 10 días La vamos a cambiar Y vamos a recibir Dulces ¿Para qué? Para cambiarlos Por estas recompensas Que ustedes van a ver acá Todas estas recompensas Las podemos conseguir Menos estas que son VIP Son de pago Estas dos no se pueden Si no la primera de arriba Que sería esta Y está bastante bien No está mal Está bastante bien Así que intenten De completarlo Completen el evento Pero en su totalidad Bueno ahora Pasamos al siguiente Que sería este de acá arriba Acá lo que vamos a hacer Son puntos de evento ¿Qué tienen que hacer acá? Nada Solamente completar todo el evento Van a recibir puntos Por completar el evento Y van a recibir estos cofres Pero bueno Yo casi nunca llego A ninguno de estos Creo llego a uno solo Pero bueno Si ustedes pueden llegar Al máximo Mejor van a recibir Bastante recompensas buenas Ven una pila tienen Está bastante bien Otra pila Son pilas Así que sirve eso Vamos al siguiente Y lo último ¿Qué sería esto? ¿Qué es esto? Es el sorteo de Digimon Acá tienen que pagar 6 yuanes Y acá van a estar En un sorteo Con todos los jugadores De los servidores Pero bueno Esto no se puede Porque obviamente No podemos pagar nosotros Y creo que Esto es el evento Nada más Pero está increíble El evento es nuevo Está bueno Es algo nuevo Que trajeron Ah tenemos también A Doofmon Tenemos que invitar A jugadores Que ya no están jugando Más Digimon Pero tienen que estar Agregados al WeChat Si no están Agregados al WeChat No te van a dar La recompensa Y ese jugador Tiene que ingresar De nuevo Al juego Para que te den Esta recompensa Las recompensas Están bien Pero es bastante Complicado hacer esto Yo no lo voy a completar Esto porque Si el jugador Se fue Es porque no le gusta Jugar Digimon O no tiene pensado Jugar Digimon Así que Listo Esto no lo voy a completar Pero acá ya está DoofmonX Que quiere decir Que esta semana O semana que viene Ya vamos a tener Esto Digimon Así que no se pierdan Todo el contenido Que hay acá Gente en el canal Que voy a traer Guías Gameplay Voy a traer Todo lo que Llega a Digimon New Century Para que estén atentos A todo esto Y puedan reclamar todo Y hoy también 6 de la tarde Vamos a estar en directo En Twitch Así que me pueden seguir ahí Vamos a estar Farmeando todos los días 10 días en completo El nuevo evento De Digimon Así que gente No se lo pierdan Y nos estamos viendo En el próximo video O si no hoy A las 6 de la tarde En stream En Twitch Así que nos vemos Gente Nos vemos